La restitución de derechos continúa llegando a más familias del departamento de Boaco. A través del Ministerio de Economía Familiar, Asociativa y Cooperativa, el cual entregó bono productivo alimentario, esta vez se hizo la entrega de este bono a familias de las comunidades aledañas al municipio de San José de los Remates, que ya cuentan con gallinas, una cerda preñada y concentrado. Nosotros nunca habíamos recibido estos bonos, hasta ahora. Y hay que saberlo trabajar, aprovecharlo, no derrocharlo, pues, como muchos, que lo agarran y no lo saben aprovechar. Los ayudamos, porque ya que ya la chancha ya pare, se los ayudamos, las gallinas ponen, vendemos el huevo, si lo teníamos que comprar, y nos lo vamos a comprar ya el huevo a los familiares. Para mí, pues, que es muy bueno, pues, que ya es una bendición del Señor. Primero, primeramente fue el Señor y segundo, por nuestro presidente, Daniel Ortega, y la compañera, la compañera Murillo. Está bien, porque, fíjense, no teníamos, y ahora ya vamos a tener gallinas y cerdo. ¿Vendrá a mejorar el nivel de vida en su familia? Ah, sí. En su hogar. Viene a mejorar, viene a mejorar, porque ni gallinas tengo, ni chanchos, nada de eso tengo. Hoy sí lo podré tener. Ah, sí, hoy sí lo voy a tener. Este bono productivo alimentario viene a mejorar las condiciones de vida de las familias, ya que los protagonistas podrán criar sus gallinas y cerdas para venderlas, y de esta manera obtener ganancias. Desde el departamento de Huaco, con información de Darwin Urbina, en Crónica TN8, Ariel Mena.